Buenas noches contactos les saluda Juan Ramón Pineda para invitarle mañana sábado en horario de 10 a 12 meridiano a escuchar las importantes declaraciones del director de la Junta Distrital de la Calla licenciado Omar Cuevas en el programa Impacto Sabatino por Trueno 89 de Laguna Salada. No se lo pierda. Gracias por ver el video.